hola amigos en este vídeo veremos la cuarta misión del evento una travesía estival llamada apocalipsis de la noche eterna les guiaré a completar la misión de una manera rápida y sin rodeos les mostraré sólo las escenas que les podrían servir de guía evitando los diálogos empecemos cuando pasemos las 0 horas del día siguiente se activará la nueva misión apocalipsis de la noche eterna deciden entrar a la ilusión sin fichel ah nos acercamos al ojo del cuervo penetrante debemos mover el ojo hasta que la pieza descolocada encaje con el resto de la estructura encajamos esta pieza subimos por las escaleras y bajamos por el ascensor vamos al ojo y movemos la otra pieza ahora subimos por el ascensor bajamos por este lado primero ajustamos esta pieza ahora ajustamos la otra pieza y ya podemos continuar el recorrido ajustamos esta pieza subimos por el ascensor y recogemos lo del baúl bajamos 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 deseencajamos la pieza con este ojo de cuervo y ahora vamos al otro ojo de cuervo bajamos encajamos la pieza en la otra escalera subimos por el ascensor y recogemos lo del baúl buscamos el origen de la voz ayudamos al león a subir para ello debemos ir ajustando las piezas para que se pueda desplazar por el riel agaramos y ya león hasta y que Gracias por ver el video. Como agradecimiento, León nos da la contraseña para abrir la puerta. Decimos la contraseña que nos dio León. Bajamos por la izquierda. Encajamos esta pieza. Vamos a la parte alta del castillo. Cerramos el libro. Vamos en busca del segundo tomo y para ello debemos subir a las torres del castillo. Vamos a la parte alta del castillo. abrimos el segundo tomo para poder seguir avanzando debemos ir reparando el camino encajando las piezas con los ojos de cuervo que los vayamos encontrando Sincronización Andrea Oroz Aquí debemos girar el mecanismo una sola vez. Este también lo giramos una sola vez. Música Este lo giramos una sola vez. Música Música Nuevamente debemos salvar al león. Para ello bajamos y vamos encajando todas las piezas con los ojos de cuervo. Música 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 por rescatarlo, León nos da la contraseña para abrir la siguiente puerta. Cerramos el libro. Vamos en busca del tercer tomo. Tenemos que ir a la parte alta de la otra montaña. Después del diálogo abrimos el tercer tomo. De aquí en adelante debemos hacer encajar las piezas con los ojos de cuervo para poder seguir avanzando. Debemos encontrar las dos piezas para completar el castillo de juguete de Fischl. ¡Suscríbete al canal! Antes de poder encajar esta pieza primero debemos encajar las otras en el orden que les muestro. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí podemos encajar la pieza con este ojo de cuervo. Ya podemos continuar avanzando. El mensaje es claro, hay que saltar. Encajamos las dos piezas con los ojos de cuervo. Encajamos las dos piezas con los ojos de cuervo. Debemos saltar hasta el otro lado del castillo. Aquí encontramos la primera pieza del castillo de juguete. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí encontramos la segunda pieza del castillo de juguete. Vamos hasta el castillo de juguete. Vamos hasta el castillo de juguete a encajar las piezas. Vamos a la biblioteca del castillo. Otra vez debemos salvar a León. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya sido útil. Si les gustó, regálenme un me gusta. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Hasta la próxima.